Bienvenidos a Tijuana en el Tiempo Tu gusto musical solo se complace con placencias Más, 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 más calidad y fina, más, más Para que la vida, 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 que la vida Pisturas cronicas, crean belleza como la naturaleza Lo mejor de lo mejor, Florian Entre las tantas historias escondidas que tiene Tijuana Te puedes encontrar con bodas de artistas reconocidos mundialmente Con conciertos de bandas icónicas Juegos de fútbol insólitos y estrellas mexicanas del deporte Que han podido jugar o pelear en estas tierras tijuanenses Tal es el caso de Hugo Sánchez, Julio César Chávez y por supuesto El recientemente fallecido béisbolista Fernando el Toro Valenzuela Hablar del pelotero sonorense es hablar de la cara del béisbol mexicano Valenzuela logró jugar en las ligas mayores 17 temporadas De 1980 a 1997 con 6 equipos El primero fue en los Dodgers de Los Ángeles Donde se convirtió en un emblema Con una notable forma de lanzar El pitcher mexicano dominaba el lanzamiento conocido como tirabuzón Fue novato del año y ganó el Sion en 1981 Además de que en ese mismo año Logró su mayor número de blanqueadas en una temporada Ganó el VAT de plata Y quedó campeón de la serie mundial Logrando en Los Ángeles pasar a la historia Con la Fernandomanía Pues se volvió un fenómeno entre la afición latina de California Es en este pequeño contexto y a ese nivel Cuando Fernando el Toro Valenzuela se presenta en Tijuana a jugar En el entonces humilde estadio del Cerro Colorado La noticia fue tomada como una broma Pero también los aficionados se pusieron eufóricos El Toro pudo llegar a Tijuana Gracias a que el 11 de junio de 1981 Los jugadores de las grandes ligas iniciaron una huelga Como protesta por un sistema de compensación Que querían imponer los dueños de equipos Afectando con esto La casi recién creada figura de la gente libre Finalmente la huelga duró 50 días Y se perdieron 712 juegos Entonces el gobernador de Baja California en turno Roberto de la Madrid Aprovechó el momento e hizo una invitación directa a Valenzuela Y algunos otros jugadores más de los Dodgers Quienes aceptaron Por supuesto que aquello Si no hubiera sido por el paro de los beitbolistas Jamás habría ocurrido La organización quedó a cargo de la Waikura Sports Promotion Comandada por el señor Jorge Aranguré Quien pudo concretar dos juegos de exhibición Uno en Mexicali y otro en Tijuana El sábado 20 de junio de 1981 Cuando Valenzuela se presentó en Mexicali Desde el principio fue acosado por la prensa Por lo que hubo cierta rispidez entre ambas partes El equipo al que se le llamó las estrellas del toro Jugó contra la Fonda Stars de Los Ángeles Al final y frente a más de 6.000 mexicalenses La Fonda ganaría el encuentro 4 a 0 Valenzuela pudo lanzar 3 entradas donde ponchó a 5 Un día después, el domingo 21 de junio Llegó el día esperado para miles de fanáticos tijuanenses del beisbol Pues podrían ver en persona a la estrella en ascenso Fernando Valenzuela De entonces 20 años de edad La prensa local le llamó a esto La Fiebre Valenzuela en Tijuana La cita era a la 1 de la tarde de aquel domingo En el llamado Estadio de Los Potros Para el evento, para el juego de exhibición entre las estrellas y la Fonda Se cobraron 150 pesos en butacas y 75 pesos para el general Los boletos solo se vendían en la Botica México del Centro Y en las ventanillas del estadio Las taquillas del Coloso se abrieron desde un día antes del juego Se esperaba un lleno total para ver al sensacional serpentinero El partido causó un gran impacto en Tijuana En el equipo de Valenzuela lo acompañaban jugadores de los Dodgers Como el honronero Pedro Guerrero El shortstop Pepe Frías El segunda base Dave López Y el lanzador Roberto Babo Castillo Antes de iniciar el juego En medio campo Ranulfo Noriega, entonces director general del equipo Los Ponis de Tijuana Le hizo entrega a El Toro de una placa conmemorativa La Fernandomanía había invadido a más de 12.000 espectadores que llegaron al Potro Stadium El recinto no se llenó debido a la reventa de boletos Valenzuela lanzó por espacio de tres entradas, admitió dos hits, una carrera sucia, ponchó a cinco y no regaló base El juego terminó con un marcador de 13 a 6 en favor de las estrellas del Toro Al final del encuentro la estrella mexicana del béisbol firmó decenas de autógrafos y se tomó gran cantidad de fotos con el público Todo en el estadio fue un gran ambiente y sobre todo que se logró un récord en venta de camisetas Aunque en un descuido y vergonzosamente el que salió más contento de todos Fue el que pudo robarse el guante histórico de El Toro Por más que se hizo una búsqueda fue imposible encontrarlo En aquel momento los cronistas deportivos en forma sarcástica comentaron lo que costaría ese guante en un futuro Si Fernando lograra seguir triunfando en las ligas mayores Por supuesto que el juego fue transmitido por radio en todo Baja California Cuando todo acabó, Valenzuela en entrevista le aconsejó a los niños tijuanenses que estudiaran Porque según él, ese era el único camino para el éxito El Toro y sus compañeros fueron hospedados en el Hotel Azteca En ese lugar fue asediado por decenas de seguidores Por aquellos días Valenzuela solo concedió una entrevista exclusiva de media hora al periodista Heriberto Estrada Hernández En ella dijo que Tijuana para él era como Los Ángeles pues se sentía como en casa Lo del guante lo tomó como una anécdota más Lo tomó con gracia La estrella mexicana del béisbol se despidió de esta frontera Viajó de esta ciudad a la capital del país donde fue recibido por el presidente de México en turno Se corrió el rumor de que serían multados por jugar en Mexicali y Tijuana Pero esto no fue así Así es como el Toro Valenzuela un día de 1981 pisó el legendario Estadio del Cerro Colorado Donde demostró el porqué Era el pitcher de moda en las grandes ligas Desgraciadamente tras estar tres semanas internado en un hospital de Los Ángeles, California Valenzuela perdió la vida el 22 de octubre de 2024 Dejando gran pesar en el mundo deportivo Y dejando tras de sí el gran recuerdo de que un día Pudo jugar en su mejor momento en la increíble Tijuana Para más contenido sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el tiempo La historia viva de nuestra Tijuana La historia viva de nuestra Tijuana